¡Suscríbete al canal! Hace un par de semanas ya, antes del fin de año, comenzó el reality de Gran Hermano, la edición actual. Y dentro de ese reality hay una participante que es bastante polémica por su manejo dentro de la casa. Usted vio, bueno, que semana a semana se van nominando y la gente va eligiendo quién se tiene que ir. ¿Es la que le pegó un cachetazo a uno? Sí, pero sí, no justificamos la violencia, pero no fue un cachetazo. No, pero yo cuando dicen pero, cuando dicen pero es por algo. Vos sabés decirlo, vos sabés decirlo. Cuando dicen pero es porque quieren justificar algo. No, no es como... No, es cuestión de ver el video, no fue un cachetazo. Bueno, bueno. Está bien, sin embargo. Nadie justifica la violencia. Pero algo se vio, pero bueno. Sí, sí, obvio. Bueno, estamos hablando de Juliana Scaglione, Furia, Furia, que es profesora de Educación Física, Personal Trainer, y que es una de las personas más polémicas que está dentro de la casa, ya sea porque le grita a los compañeros, porque los maltrata. Hace poquito fue a escuchar lo que hablaba un compañero en el confesionario, se acercó a la puerta. Pero eso no está bien. Y eso no está bien, y no la sancionaron, y algunos dicen que está acomodada por la producción porque le da rating. Ahora, ese rating que le da a Furia, también le da el lugar para que hablemos de ella aquí. ¿Por qué? Pero dijiste que era la más querida, y decís que maltrata. Es la más querida por la gente afuera. Bueno, Milley ganó las elecciones. Ese es el análisis. Nosotros estamos cerrados, profe. Nosotros estamos cerrados. Tenga en cuenta que ganó Milley la presidencia de la nación. Es verdad, sí. Y esta persona, Furia, es una de las más queridas afuera, porque semana a semana los compañeros la nominan, porque no la aguantan, y siempre la gente la salva. Ah, mirá. Entonces, semana a semana, ella va diciendo cosas a favor de Javier Milley. Mirá. Porque yo, personalmente, no tenía noción de la connotación política de esta persona hasta que empecé a mirar videítos en las redes sociales y me encontré con que es libertaria, que tiene el flequillo de Milley. Bien. Sin ir más lejos, tenemos un video en el que, sin saber lo que está pasando semana a semana en la República Argentina, le dice, fuerza peluca, estoy con vos. Mirá. ¿Alguien puede buscar, cuando Furia está gritando ahí, en lo momento que dice Milley? Hoy. Habla de Milley. Me quiere asociar a Milley a todas costas. Peluca, vamos fuerte, vos sí. Este no es el único recorte, igual, de Furia contra Milley. Vale, me importa. ¿La puedo justificar? ¿Me dejás defenderla? Y ya, hoy dijo que le gustan los cordobeses, así que bueno, ahora diga algo sobre Furia. Ah, muy bien. Está teniendo la libertita, me va anotando. Sí, estoy anotando todo. Pero está encerrada hace varios días ahí adentro, no sabe lo que está haciendo Milley acá. Bueno, no sabe. O sea, va a ser la última libertaria, ella va a quedar ahí y va a ser como los japoneses que estaban en la isla, viste, decían guarda. Película apocalíptica acá. Habían terminado 20, 30 años antes de la guerra. Ella va a pasar lo mismo. Claro, sale de golpe. Milley, Milley, y se va a encontrar sola. El tema es que no sabe lo que está pasando afuera, pero igual tiene como un odio hacia el peronismo, como cualquier libertario promedio. Tenemos una placa de Twitter que se hizo viral con algo que dijo Furia. dentro de la casa de Gran Hermano. ¿Cómo estará el país, no? Se pregunta. Justo la pregunta que usted me estaba diciendo. Ojalá que me leiga a las cosas bien. Ya me cansan los peronchos. Hasta asco me dan. Mirá. Dice el tuit. Y claro, estaba Furia hablando afuera de la casa con una amiga, con Carla, con Carla de Gran Hermano. Yo no hice nada. No conozco a Carla Pelliza. Ah, yo no. Y dejó en claro qué siente por el peronismo. Bien. Ahora bien, también habla sobre la aportación de armas. Porque está bien, vos no sabés lo que está afuera. Lo que está pasando, la inflación, que hoy fue del 25,5, todo. Lo que se fue todo al carajo. Pero ella, adentro de la casa, habla y da mensajes. Y mucha gente la escucha. Por eso es la importancia. Hay un programa de Gran Hermano que lo ve mucha gente. Y esta persona, que es la que más rating da, da estos mensajes. Como por ejemplo, como por ejemplo, de que está a favor de usar armas si el presidente la deja. Mirá. No, no, no. No tengo armas. No porto armas. Ahora, si mi presidente nuevo nos deja portar armas, portaré un arma. Ah, igual tampoco seamos tan ingenuos de no saber, digamos, como si la producción de Gran Hermano no sabía. ¿En qué canal está? En Telefe. Tenemos, tenemos datitas. ¿Ya compró? Tenemos datitas para el final de quién está detrás de un intento de comprar. Porque antes estaba el otro, el otro también, el otro melemista, el pelado, en la edición anterior. Ese también era más libertario que Emileicas, ¿viste? Más fascista que Emileicas. Y ahora tenemos a Furia, que tiene un tinte similar en lo político. Claro, Furia, en su manera de denostar al peronismo, justamente, en un momento estaban hablando de quién es bisexual dentro de la casa de Gran Hermano. Usted me preguntará qué tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Exacto. Bueno, estaban hablando, bueno, vos sos bisexual, vos sos bisexual. Y ella como que se sintió atacada y dice, yo soy bisexual, no soy peronista. Como diciendo que el peronismo es algo imposible de considerar. El peronismo es un insulto. Y no es la primera vez, no es la segunda y no es la tercera, porque, claro, hablando de Furia y hablando de cómo se mimetiza con Emilei, ella tiene una particularidad que es gritar, como Javier Emilei, que a lo largo de toda la campaña se caracterizó por gritar. Y cuando pudo sacar de la casa a su máxima enemiga, que es Isabel, que es una señora de 65 años, que salió de la casa el último domingo, se puso a gritar adelante de ella, agradeciéndole a la gente por haber logrado su cometido. Cero respeto, porque, claro, si vos, profe, estamos gran hermanos, nosotros nos llevamos mal, yo me voy, por lo menos tener respeto de aguantar hasta que yo me vaya a la casa. Hagamos un acuerdo, Franco. Si estamos gran hermanos los dos, hacemos un acuerdo. Y bueno, no se puede porque complota. No se puede porque complota. Pero lo hacemos ahora. Bueno, lo podemos hacer ahora. Nos llevamos bien y no nos votamos. Pero bueno, se fue Isabel y esto hizo Furia, demostrando que quizá hay un tinte libertario en ese festejo desmedido y con falta de respeto hacia su compañera. Mirá. Gracias, carajo. Se ve todo, se ve todo, se ve todo, la puta madre. A raíz de todo esto y de todo lo que pasó con Furia, hubo memes, como siempre en las redes sociales, que no te perdonan, que siempre dicen algo, y tenemos algunos para compartir. Apá. Como por ejemplo, tenemos uno de, ah, Furia banca en serio a Milley, y ponen a Marsh mirando el horizonte como no lo puedo creer, que en serio banque a Milley. Y tenemos otro que dice lo siguiente, le va a pasar con Furia lo mismo que a los libertarios con Milley. Se van a dar cuenta tarde que la chocaron y se van a hacer los boludos. Porque Furia, insistimos, es una persona muy bancada por la gente afuera. La votan, o no la votan, mejor dicho, semana tras semana, para que no se vaya de la casa. Claro, el tema es que ella en la casa, Milley gobernando, uff, pequeña diferencia, ¿no? A mí me preocupa el mensaje que uno da a través de la televisión sin que ya, digamos, se dé cuenta que no está bien tanta gente. Pero tampoco seamos, cerramos la casa rosada y ponemos camarita y encontramos más o menos, ¿no? Sí, sí. Me imagino, Milley, Adorni, Lili, Alemoine. Sí. Más o menos lo mismo, ¿no? Sí, tenemos otro. No des ideas. Alina. ¡Alina! Haciéndome la boluda de que Furia banca a Milley, pues, peronista y este programa me hace olvidar lo que pasamos como país, dice. Peronista, que reconoce que la banca furia porque la hace olvidar más allá de que sea libertaria. Y tenemos un tape de Seferino Reato, periodista de Gran Hermano también, más allá de que también incursionó en política y ahora también está en Gran Hermano, hablando de la comparación de por qué la gente banca a Furia y cierta similitud con la elección de Javier Milley como presidente. Mirá. Hay un gusto, la gente está premiando la exasperación, armar despelote, gritar, sentirse indignado, sentirse solo, sentirse que no te dan bolilla, que sería Juliana. Sí, está marcando el caú. Y eso ha cambiado, no era así el año pasado. Totalmente. Y eso se da en la sociedad, se da en los liderazgos, nosotros premiamos líderes exasperados. Y hasta acá digo, ¿no? ¿Será casualidad, profe, como usted estaba insinuando al principio de esta columna? Y mirá, hasta hace 20 días, el noticiero central de Telefero conducía a Cristina Pérez. Exacto. Que es como Furia, pero de buenos modales. Exacto. Pero pensar piensa igual, digamos, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Bueno, pasa que Furia lo expone de otra manera, pero bueno, tanto mensaje a Milley, tanto fanatismo por Milley. En el Gran Hermano anterior también estaba Alfa, estaba Cristina Pérez en Telefe. ¿Y sabe quién parece que quiere comprar Telefe? No, no tengo idea. Vamos a ver la siguiente nota que tenemos para compartirles a ustedes. Sorpresa en el negocio de la televisión, Telefe podría cambiar de dueño. ¡Qué nervio! ¿Qué será? La emisora formaría parte de una mega operación entre su dueño Paramount y otro gigante del sector como es Huérrez Arboros. No creo. El rol de Marcos Galperín, señores. Marcos Galperín está interesado. Es ultra mileísta, ultra macrista, ¿no? En comprar Telefe. El dueño. Y ahí todo tiene que ver con todo. El dueño de Mercado Libre y todo eso. Exactamente. Y ahí cierra todo, ¿no? Exacto. Increíble. Muchísimas gracias, mensajero. Gracias a ustedes. Gracias, Franco Formoso. Un país unido por la radio. El Estado de Radio 107.3 Nuestra Radio Un país unido por la radio.